Durante la edición 2011 de Solution Day, mayorista de partes y servicios MAP mostró la oferta tecnológica y comercial de sus principales proveedores a su ecosistema de asociados. Seguridad, redes, optimización y movilidad fueron las principales ofertas de valor que se mostraron a lo largo del foro. El Solution Day es un evento que nosotros hacemos para nuestro canal de distribución, principalmente para nuestros distribuidores de valor que tenemos en toda la república. La idea del evento es acercarles a nuestros distribuidores de valor todas las tecnologías y todas las marcas que estamos manejando en MAPS para que ellos tengan la oportunidad de proveer más y mejores soluciones a sus clientes. Yo les pido siempre un día completo de soluciones para los canales. Este es el día que yo les pido en todo el año. Dedíquenme el día desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y estoy seguro que va a ser de provecho para todos. No hay una mejor oportunidad para tener a todos los fabricantes en un mismo foro con la disponibilidad de sentarse en las mesas de trabajo con ellos para entender mejor e inclusive hasta realizar proyectos del plan de trabajo con cada uno de ellos y que empiecen a desarrollar nuevas marcas y nuevos negocios para ellos. En cifras participaron 14 fabricantes, hubo alrededor de 300 asistentes, con 6 salones de conferencias simultáneas. En total se dieron 36 charlas, con pisos de exposiciones con más de 15 stands y más de 12 horas de duración. Para dar seguimiento a la información generada en el evento estará disponible en línea. Adicionalmente el foro se replicará en Culiacán, Guadalajara, Monterrey y Villahermosa. La propuesta de nosotros, la propuesta para nuestro canal de distribuidores de valor es que conozcan nuevas soluciones. Normalmente nuestros distribuidores han conocido algunas soluciones de seguridad informática pero no de performance, o de performance pero no de digitalización, o si conocen las tres pero no la de redes. Y en este foro, el valor que nosotros le damos a este foro es que pueden integrar nuevas soluciones que están pidiendo sus clientes. Son soluciones que el mercado está solicitando y lo que hacemos es ponerlas al alcance de nuestros distribuidores. Sabemos que el mercado está pidiendo soluciones de optimización encho de banda, sobre todo ahorita. Ahorita que los clientes están requiriendo de soluciones que les ayuden a hacer más cosas más eficientes con la misma inversión que ya tienen. Es decir, en lugar de cambiar toda la infraestructura que tienes, hagamos la más productiva con un mejor aprovechamiento de las mismas con las soluciones que están manejando de performance, por ejemplo.